¡Hola amigos del Youtube! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura que será Cuphead Así es, otra aventura que comenzó siendo un juguemos, en esta ocasión vamos hasta el final Vamos a jugar a este gran juego que me recomendaron muchísimo desde que subí el video juguemos Así que pues comencemos con esto, vamos a ver si somos capaces de terminar este juego que muchos dicen es tan difícil Pues ya veremos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué tal? Y me quedo pelón de... pues sí, ¿no? De tanto enojo, no lo sé A ver, Cuphead ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya no me alcanzo para nada más Bueno, porque En el juguemos anterior me dijeron que fuera La tienda, que comprara cosas, que porque Me puedo equipar y no sé qué tanto, ¿no? Aquí está expansión y Corazón Ay, qué bueno que ya está en español Punto de salud extra, bueno Supongo que es justo, ¿no? Un golpecito más será No, creo que haga mucha diferencia, vamos con este otro Ay, ¿qué le estaba platicando? Ah, sí, 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 pues sí El juego no necesita presentación alguna Ustedes seguramente lo conocen mucho más que yo Así que, aquí el nuevo Soy yo Todo lo que quieran platicarme de Cuphead, pues en los comentarios Datos curiosos, lo que sea que quieran Compartirme, yo de este juego no sé Nada, debo decirles que De este juego yo solo me enteré Hasta, se los juro, eh Parece que vivo bajo una roca, pero no me lo van a creer Y cuando yo me enteré de Cuphead Fue hasta que salió Por todos los memes que tenía de algo de Algo de una casita, ¿no? No me acuerdo bien Pero me acuerdo que hubo muchos memes de este juego Y fue cuando yo lo conocí No me llamó mucho la atención, la verdad Porque, pues, no lo esperaba de estreno Solo dije, ah, bueno, pues salió un juego como de unas tacitas Y ya, ¿no? Pues no sé No sabía de qué era Pues juegos salen y salen Pero, pues, este como que llegó a otro nivel Porque se dice que es muy, muy difícil Y bueno, ya nos morimos una vez Pero, pues, eso dice Va la primera, ¿eh? ¿Cuántas irán al final? Una eternidad más tarde Ya voy mil muertes, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez sí Bueno, no En esta aventura no vamos a cortar ninguna muerte Así me atore Media hora contra un jefe Media hora nos quedamos contra el jefe, ¿va? No sé qué opinan ustedes Yo creo que No, no deberíamos cortar nada Pese a que va a ser la primera vez que lo jugaré Vamos a ver cómo termina esto Me voy a sentir como Como niño chiquito, ¿no? Como cuando yo y mi hermano terminábamos Cuphead Ay, digo Metal Slug Las primeras veces Son los que más recuerdo Juegos de este estilo Que tuvimos que terminar a vidas contadas En las versiones de Playstation 1 Los Metal Slug venían con continuos limitados O sea, teníamos que terminar Metal Slug 3 Con 5 continuos Cosa que pues Para unos pequeños Unos niños Pues sí que es todo un desafío, ¿no? También Metal Slug 1 El Inde Hunt También cuenta, ¿no? Sí, sí que cuenta Son del mismo estilo Pero bien Espero no quedarme En ese rumor Que se dice, ¿no? Me han platicado Un amigo me platicó No sé si todavía exista ese rumor Ojalá que no Que dicen que A ver, ahí me dicen ustedes Si es cierto o no, ¿vale? Eh, dicen que según El 12% De las personas Que tienen este juego Lo terminaron Y el otro 12 No Digo, y el otro No sé Yo reprobé español No sé cuánto es la suma, ¿no? El chiste es que dicen Que el 12% Lo termina Y el otro porcentaje Ya no lo termina Pero, ¿por qué? Debe haber un punto En el que se atoren ¿O qué pasó? Pues ya lo descubriremos Yo recuerdo que era por acá Me acuerdo que hasta Nos dieron un logro, ¿no? Por hacer esto Vamos con este Problemas en las copas ¡Ay, un logro! Lástima que no es mi cuenta No importa Pues bueno ¿Cómo ven ese rumor? Ahí me dicen ustedes ¿Será que Marco Ayabusa Es del otro porcentaje Que no lo va a terminar? ¿Quién sabe? Si llego a no ser capaz De terminarlo No sé qué haré La verdad, ¿eh? O sea Me estoy lanzando A tratar de terminar Un juego que en mi vida Había probado Más que una vez Y que no sé Si sea capaz Siquiera de llegar Al final ¿Eh? Ya veremos Vamos a estar Como la historia Del reportero ese ¿Se las había comentado? ¿No? Pues bueno Cuando La primera vez Que vimos Cuphead Les digo Fue casi cuando salió Y todo Y cuando salió Fuimos al ciber De Uff Ya saben esa historia, ¿no? Por aquí en mi casa Hay un ciber De una mona Que está Pero uff Como el canto Ok, está para chifarse Los dedos Pero esa no es la historia Ay Creo que tengo que ir Al ciber hoy Disculpen caballeros No, ya Bueno Hay un ciber Por aquí en mi casa Un ciber muy suculento Ah Bueno, ya Me perdí El chiste es que En ese ciber En las máquinas Pese a que es un ciber Así con máquinas muy lentas Tienen el Cuphead Y la primera vez Que lo vi Jugando así En persona Fue porque mi hermano Fuimos al ciber Nos gusta ir mucho A ese ciber No, ya Ah, bueno Y el chiste es que Carlos dijo Mi hermano Carlos Lo conocen, ¿no? Por los streams Que luego nos acompaña Y el ingeniero Pues me dijo Mira Marco El Cuphead Y yo le dije Ah, pues ese cuál es No, no me acordaba Y me dijo Es el de ese juego Que dicen que está muy difícil Vamos a jugarlo Y le dije Pues juégalo, ¿no? Pues nada más Teníamos una máquina Y Carlos Le da dos clics Y sorprendentemente La máquina lo agarró Tardó mucho En iniciarlo Pero lo agarró Y pues mi hermano Lo estaba jugando con teclas Y recuerdo que Carlos Me dijo Yo vi una historia De un reportero Que iba a reseñar este juego Y que dicen que se tardó Como una hora En el nivel 1, ¿no? Y que se estaba Muere y muere En el primer nivel Y pues Carlos me dijo Espero no estar Como ese reportero Porque Carlos Estaba como el Mr. T No sé si han visto La de Rocky 3 Creo que es la 3 Cuando dice Tráiganme a Rocky Y Carlos me dijo Tráeme a Rocky Bueno, o sea Haciendo referencia, ¿no? Tráeme a ese juego Que dicen que es tan difícil Y pues pum Destruido en segundos Sí lo destruyeron En segundos Pero pues Dice que es porque La máquina estaba muy lagueada Que porque el juego Le iba muy lento ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? ¿Tutorial? De un avioncito Uy, estos juegos Me encantan Los de avioncitos Todos los Gradius Todos los Iron Fighters Uy, no Estos juegos Me gustan mucho Qué bueno No sabía que Cuphead Tenía este modo de juego Bueno Muy simple La verdad Muy clásico Poderes Disparo Encoger Bueno, aquí tenemos El parry, ¿no? La habilidad especial De Cuphead Que hace único Su modo de juego Y encoger Es como el modo focus De los de Toho Uy, qué bueno Que yo he jugado mucho Toho La verdad Qué bueno Ah, pues esa es la historia De la primera vez Que vi Cuphead En aquel entonces No lo jugué Hasta el juguemos Y ya lo hago acá ¿No? Pero bien Vamos a ver qué sucede Vamos a ver Qué pasa Dice el ciego, ¿no? Hilda Ver Dirigible Temible Bueno, ahí les estoy dejando Un poco los diálogos Ahorita estoy un poco Perdido en la historia Pero pues Es que esto ya lo vi Aunque lo vi en inglés Simple, medio entendí La primera vez Le puse más atención Ya que lo Ya que Tenía el video hecho Yo dije Ah, pues a ver De qué trata Como estaba en inglés Dije, pues vamos a ver Órale Nivel de avioncito Qué chido Estos me gustan mucho Estos juegos Me encantan Antes En la época De las arcades Hubo Uf Un sinfín de juegos De este tipo Había por todos lados Había de todo De submarinos El del super sur Prover cuenta también Ese está muy difícil Lo recuerdo Uf Pues de todo Uf Cuidado Sobre todo el de Gradius Ese más que nada Es un juego muy maldito Que Uy Cuántos enojos No nos dio Gradius O el de Darius Twin Ese también estaba bueno Era de unas navecitas Igual De unos alienígenas Bastante chido Hola Ok Este jefe Se transformó En todo tipo de cosas Ya no sé ni siquiera Qué era Ay no Uf Íbamos un poco más lejos Bueno Cada que moramos Rara vez vamos a ver El resultado ¿Va? Porque Sería muy feo Ver que ya casi Le ganábamos Y luego que nos Que nos fuera matando ¿No? No, no Eso no Agradecimientos Y un gran saludo Para el amigo Trunks Chan Aquí les paso su perfil Del buen Trunks Chan Muchas gracias Al amigo Trunks Chan Quien es el que me prestó Su cuenta Para poder jugar al Cuphead Muchas gracias amigo Gracias a él Pues me dijo que lo subiera Me dijo que si Que si lo quería subir Que me prestaba su cuenta Y pues muy amable Muchas gracias Trunks Vamos a darle a esta aventura ¿Eh? Bueno Y Muchos me pedían que Cuphead Es extraño ¿Eh? Es raro La mayoría De cuando son aventuras Nuevas Si me dicen Que mejor en videos Que en streams No Pero con Cuphead Pasó al revés Cuando yo les avisé Que íbamos a subir Cuphead Todos me preguntan Bueno La gran mayoría Me decía que Por favor Fuera en streams Pues Nos sorprendió bastante Siempre Por ejemplo Ahora que estamos subiendo Spyro 2 En streams Yo les pregunté Y todos decían No Spyro en videos Pero con Cuphead Ustedes me dicen Cuphead en streams Y bueno Ahora yo lo hice En videos Pensando que lo querían En videos primero Y vamos a hacerlo así Una vez que lo termine Si es que lo termino En ¿Qué le está pasando? Ah ya lo matamos Pues si es que lo termino ¿Qué? Toma Toma bomba Bueno Si es que lo termino En videos Una vez terminado ¿Quieren que lo hagamos En streams Para darle Uff Un toque diferente Que no sea lo mismo? Pues Claro Y obviamente Los streams Serían en el modo Cooperativo Jugando con mi hermano Veríamos Si somos capaces De Uff De terminarlo De a dos Vamos a ver ¿Qué les parece la idea? ¿Les gusta? Jugaríamos ahí Con el Buen ingeniero Creo yo que es una buena idea Porque de haberlo subido En streams Primero Pues no podríamos leer el chat Y saben que a mi En los streams Pues a mi Lo que más me encanta De que sea en vivo Es leer el chat Claro que si Es lo que más me fascina ¿Por qué? Pues porque tantos años Yo no pude hacer streams Y ahora que puedo hacer streams Por eso me encanta leer el chat Entonces Creo que está bien Que yo lo termine Primero en videos Porque así Cuando sean los streams Pues como yo ya lo pasé Puedo estar yo más atento A Al chat ¿No? Mi hermano es el que sí Lo jugaría totalmente pulpino Jaja Bien No nos dicen mucho Estos monitos Que dicen Que ojalá alguien pueda detener Al rey dado El rey dado Ah Este ya me acordé Esta es la florecita ¿No? Este sí le ganamos ¡Urale! Pues sobre la historia Lo habíamos visto ya Una vez en inglés No le entendí nada Pero ahora Uf Sí que me Deja Muy emocionado La aventura No le entendía yo A este juego No tenía idea Por qué estábamos luchando Contra estas Especies de caricaturas Monstruosas Y es que este es el El estilo de Cuphead ¿No? Como de caricatura viejita Así No sé Estas caricaturas Pues a mí no me tocaron ¿No? Eran la verdad Para alguien muy Muy Pero muy Muy niño En aquel entonces Yo creo ¿No? Más viejo pues Jaja A mí no me tocaron Estas caricaturas Pero Veo que a la gente Le encanta este tipo De como de Como de animación retro ¿No? Y es que la verdad Que sí le da un toque diferente La música también Como que te mete Al ambiente Pues de aquel entonces ¿No? Pese a que yo les digo Pues no Ni loco lo viví ¿No? Todavía yo no existía Oye Y sí ¿Por qué la gente dice No? Pues es que me encanta Bueno Digo porque luego Veo hasta niñitos ¿No? Que dicen Ah no es que a mí me encanta Pero digo Oye Pero pues si tú Tampoco existías Jaja Bueno Pues quién sabe Pues a todos Bueno O sea Se me hace gracioso ¿No? Ah Ah Como con el Toho Project Que luego me dicen Yo juego Toho desde hace Uf Desde que salió Digo No le hagas Pues ¿Desde cuándo existe este niño? Bueno Ah Pero Si nos va a matar Uf Pero pues sí Está muy interesante La historia A ver Los hermanos Taza Jugaban en el casino Entonces se encuentran Al diablo Vaya Está bastante siniestra ¿No? Supongo que hace rato Que hicieron mención Al rey dado Oh Era Al tipo que estaba Con el diablo Uy Ya le íbamos a ganar Bueno Vi que al inicio Estaba el dado ese ¿No? También recuerdo Creo que ahorita Vamos a llegar No sé si No sé si Si sea lo que siga Pero me acuerdo Que llegamos Donde estaba el dado Creo que ahí dejamos De hecho el primer gameplay Que hicimos de Cuphead En lo del dado No sé ¿Ya vamos a pelear con él? Quién sabe Bueno Uy Por si se lo preguntan De Cuphead No me he esboleado nada No No conozco nada No he visto No sé cómo termina No Jamás he visto ¿Cómo se diría? Más allá De lo poco Que se ve ¿No? O sea Tal vez una que otra imagen Pero o sea Me refiero Spoilers No tengo idea de nada O sea De la historia No sé nada No sé cuántos mundos tiene No sé cuántos niveles tiene Ni siquiera sé cuántos jefes tiene Nada Nada O sea Lo estamos jugando Pulpinos Pulpinos Después de esta parte Que en esta parte Planeo jugar Todo lo que jugué En aquel juguemos Para avanzarlo más rápido Bueno Pues después de la parte 1 Que es esta Todo será desconocido ¿Vale? O sea A esta planta Ya la enfrentamos En el video anterior Fue hace unos meses Pero ya la enfrentamos Por ahí Uf Ya quiero ver A los nuevos jefes ¿No? ¿Qué será? Será que Estos pues claramente Son los facilitos ¿No? Pues Sin mucho problema Realmente Para Alguien que ya esté Vivido en los juegos De plataforma Pues no No te dará Mucho problema Bueno Tal vez estoy hablando De más ¿No? Pues Es el mundo 1 Supongo yo Así que Tienen que ser sencillos ¿No? No podríamos esperar Una dificultad bestial Todavía Pero pues Este juego es famoso Porque dicen que es El siguiente Dark Souls ¿No? Aunque es raro Hoy día Sale cada juego Y ya cada juego Dicen que es Dark Souls Jeje Me pregunto ¿Cuál será el siguiente Dark Souls? Ya Esa es la mejor pregunta Jeje Bueno Aquí está ¿Qué será esto De los resultados? No sé Pero Ya no hemos conseguido Más monedas Y yo me gasté Todo en la tienda Bueno Tenemos 4 No las voy a gastar mucho Soul Contract Ah Miren Con razón Cada que ganamos A un jefe Nos dan el contrato De su alma Ah Sí, sí Pues porque el diablo Nos mandó A A luchar contra Sus deudores ¿No? Que escaparon Dicen Estaba a punto de golpearlos ¿Qué es esto? Fantasmas 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 Como En Bob Esponja Va a aparecer la ¿Cómo se llama? La La lista de compras Fantasma Mausoleo 1 ¿Este qué es? Ah Ya recordé Este es como un desafío ¿No? Ah Sí, sí, sí Ya Les digo Ahorita me acuerdo Más o menos Vagamente ¿No? Pero Fuera de esta parte 1 Ya no creo Hola Se nos va Se nos va El Fantasmini Un logro Un logro Gratis Parada Realiza 20 paradas Deben ser los parries ¿No? Es que lo recuerdo Porque estaba en inglés Se llamaba parry Esta cosa ¿No? Movimiento parry Espero que este movimiento No sea muy esencial Porque no lo sé utilizar mucho Es como apretar dos veces El botón de salto Pero Tiene su Tiene su maña Luego no me sale Y veo que es para algunos jefes Espero que no sea muy esencial Para terminar el juego O tendré que Aprender a dominarlo Oye la canción es buena Me gusta la música Me gusta Porque Me recuerda Bastante A un juego Que también tenía música De este estilo Según yo es un género ¿No? No sé cuál sea No reconozco mucho De los géneros musicales Pero Hay un juego muy similar De música Que se llama Voodoo Binds Seguro lo conocen Es un clásico de Xbox Ok Me han salvado Dice El Kale es legendario Dice que es Ok nos dio Ojalá nos suba la vida Porque solo tenemos Cuatro golpes No vi que hizo Nos subió la vida Desbloqueaste Un nuevo super Un super Válgame No se les olvide Que las superartes Mágicas deben equiparse En el menú Para poder usarlas A ver Super Ah Superarte 1 Va va Pues ya tenemos El primer poder No sé cuántos tengamos Pero Ojalá lo podamos activar ¿No? ¿Cómo se activa? No nos dijeron eso Bien Pues acá hay más niveles Pánico Botánico Este creo que no lo jugamos No Este no lo habíamos jugado En el primer gameplay No Ay que horror Que es esa cosa Es una papa No me gustan Las papas Ah no Si si Son chidas Como dicen No son chidas A ver Cuidado pues Cuidado eh Primer jefe Que enfrentamos Totalmente nuevo Ah no Así fue el avión Pero si le ganamos El del avión Ah ya le ganamos No verdad No va a ser tan fácil Estamos en Cuphead No va a ser tan fácil ¿Qué? Un cebollón Ok Ah ya Bueno ese si estaba Medio complicado No Ese si no me gusta No Si no La zanahoria Miren Este es el otro disparo Que compré Ay que rayos Les digo yo Ustedes ya lo conocen La verdad A ver Estaría muy raro Creo que yo soy El único raro aquí ¿No? Voy a estar como Cuando dicen Como esa anécdota Que dice Ay hay un loco Caminando en sentido Contrario de la carretera Y el loco va Ah Un loco Todos están locos Todos van en sentido Contrario Y el loco soy yo ¿No? Me refiero porque O sea Aquí Yo les iba a decir Miren este nuevo disparo Que rayos Ustedes ya lo conocen ¿Verdad? Aquí el raro soy yo Que nunca había visto Este juego Pues bueno Este nuevo disparo Que compramos Casi empezando El juego Me recuerda bastante Al arma de contra Está bastante genial Creo que me lo voy a quedar Pues ya le ganamos ¿Y cuánto vamos? Vamos ya Uff Ya tan rápido 25 minutos Pues vamos a dejar Esta primer parte Por ahora Hasta aquí Pero no se pierdan La próxima semana Una nueva parte De Cuphead Espero les haya gustado Mucho Nos veremos después A partir de ahora Todo es desconocido Y ya veremos Que tal nos va En esta difícil aventura Que se empezará A tornar difícil Supongo yo ¿Verdad? Una vez terminemos El mundo 1 Pues Muchas gracias por ver Suscríbete si te gustó Yo soy Marco Yabusa Y Nos vemos ¡Gracias!